Nuevas denuncias contra el cónsul de Colombia, México, Andrés Hernández, no regaló peluches en forma de penes. Al diplomático y cercano al presidente Gustavo Petro lo acusan de supuesto acoso laboral, misoginia y negligencia. El martes 22 de octubre de 2024 se conoció una investigación del país de España que tuvo como protagonista a Andrés Hernández, cónsul de Colombia, México. Sonia Cuesta, exfuncionaria de la embajada, señaló que el ex jefe de prensa del presidente Gustavo Petro le robó una suma de cerca a los 24.564 dólares, es decir, un poco más de 100 millones de pesos. A las afirmaciones de Cuesta se sumaron otras denuncias reveladas por el citado medio. Al diplomático lo acusan de supuesto acoso laboral, misoginia y negligencia. El artículo detalla que ya existen quejas formales y vigentes en la Procuraduría General de la Nación y la Cancillería, resaltando que el presidente Gustavo Petro, cuando viajó a México para la posición de Claudia Chembaún, recibió una carpeta con varios casos. Sandra Milena Babatiba, contratista en el consulado, durante cinco meses denunció al periodista por presunto acoso laboral. Me enfrenté a actitudes de hostigamiento, menosprecio, discriminación y acoso por parte del cónsul. Burlarse de mi forma de vestir, despreciar mis capacidades y experiencia de trabajo con la comunidad, no respetar mi criterio para la realización de proyectos y negarme de ingresos a espacios que eran esenciales para mi labor, fueron algunas de sus actitudes, se lee en el documento. En cuanto a las negligencias, las denuncias aseguran que el jefe de campaña de Gustavo Petro en 2018 tiene payas en la coordinación del consulado, así como su cuesta en operancia para atender necesidades que se presentan en el consulado. Al respecto, Andrés Hernández indicó en su cuenta de X que, de nuevo, no hay nada. El periodista cayó en un juego con el que me ha tenido desde que llegué con tal de sacármelo. Nada nuevo hay. Tanto que la tutela que me pusieron llegó hasta la corte constitucional, la cual me dio la razón. Presunta estapa Sonia Cuesta resaltó al citado medio que ella debía cerrar su cuenta de ahorros en México, debido a que tenía que salir del país, razón por la cual el consul la acompañó al banco. Allí le dijeron que solo podía transferirle el dinero cuando tuviera una cuenta en Colombia. El jefe y amigo le ofreció recibir el dinero en su cuenta y se comprometió a enviárselo cuando ella se lo pidiera. Era un favor, indicó el medio de comunicación europeo. Sin embargo, la exfuncionaria aseguró que Andrés Hernández se quedó con el dinero y le contó al medio de comunicación que, desde agosto de 2023, no le ha devuelto nada. Cuesta le mostró al país las transferencias que confirman su denuncia. Sonia Cuesta señaló que el diplomático solo le ha transferido $2,000 dólares, pero después de eso señaló que Hernández dejó de responderle, resaltando que le debe $19,564 dólares. La funcionaria aseguró que puso una demanda por estafa en contra de Andrés Hernández. A través de su cuenta X, Andrés Hernández se repirió a las acusaciones en su contra, resaltando que, a diferencia de muchos, vengo de una familia clase media, como muchos colombianos a quienes para estudiar y salir adelante nuestro condeudarnos en Bacus y Konami. El periodista resaltó que no le molesta hacer noticia por deber, resaltando que lo único que debe es un sopa dañado por sus gatos. No me molesta hacer noticia por deber. Prefiero que digan eso a que me enriquecí. También, a mis detractores que quieren usar esto para hacerme daño, les cuento que ya pueden sacar que debo un sopa. ¿Por qué mis gatos me lo dañaron? Pronto, esto quedará aclarado, por las vías que es. Yo no me dejo distraer y seguiré trabajando. Aseveró Andrés Hernández. Andrés Hernández resaltó que su único pronunciamiento será la entrevista que le consiguió a W Radio, en donde aseguró que lo sucedido con Sonia Puesta es el trato de un préstamo, razón por la cual la pilvó que se liquidara antes de que finalice octubre del presente año.